hola chicas muy buenos días bienvenidas una vez más al canal bueno pues si no estás suscrito te invito a que te suscribas al canal es completamente gratis activen la campanita para que youtube te esté notificando cada vez que estemos haciendo algún vídeo y pues bueno miren esto es en la tienda de cbs tenemos estos sprays de la marca pantene totalmente gratis es una oferta una oferta muy buena buenísima ya que todos los cupones que estamos utilizando son cupones digitales solamente necesitamos revisar nuestra aplicación de cbs para hacer esta súper oferta les voy a estar explicando cómo estuve haciendo esta súper oferta y pues miren esta semana no está marcado en el circular de cbs aquí tenemos un pequeño papel del circular de cbs en mi farmacia ya no están dando a circulares impresos todo es digital solamente esta vez papelito que ven por acá pero de todas maneras digitalmente no está marcada esta oferta de lo que es estos sprays de la marca de pantene así es que estos productos no están marcados pero nos están regresando cuatro dólares al comprar tres productos de la marca pantene y sobre todo en lo que son los sprays así es que yo como tengo bastante champú me estuve trayendo lo que son los sprays se miran así es spray para el cabello hair spray y al comprar tres nos van a estar regresando cuatro dólares en extra bags límite una vez por tarjeta y miren los cupones que yo estuve utilizando para estos productos aquí se me hace un total a pagar de 15 dólares 3 por 15 los cupones que estuve utilizando fueron el cupón de 4 dólares en la compra de 14 para champú que se mira así 4 en 14 ya que estamos llevando 15 dólares se está aplicando el cupón de 4 en 14 y un cupón personalizado de 3 dólares en pantene dice que aquí no incluye los productos de gold series así es que éste estuvo calificando de 3 el de 4 en 14 y también estoy utilizando lo que es otro cupón de 3 dólares en tres productos ya sea nail police cuidado de las uñas cuidado del pelo o pinturas y el último cupón que estuve utilizando es cupón manufacturero de 5 dólares en tres productos aquí dice que puede ser champú o también puede ser lo que es spray ahí dice que excluye algunos productos yo estuve escaneando antes de comprarlos para asegurarme de que estaban calificando estos cupones y recuerden todos estos cupones los tenemos de manera digital son de manera digital así es que después de todos estos cupones no me toca pagar absolutamente nada ya que aquí tenemos 5 dólares de descuento más 3 sería 8 más 3 sería 11 más 4 14 serían 15 dólares en descuento son 3 por 15 menos 15 en cupones no pagamos absolutamente nada y solamente vamos a estar pagando taxis hay algunos estados como por ejemplo texas que no se paga taxis si usted vive en texas pues no pagaría absolutamente nada y le regresarían sus 4 dólares en extra tax yo como no vivo en texas estuve pagando lo que son taxes que fueron 48 centavos les muestro mi recibo miren ahí está son tres pantenes a precio regular están a 6 con 99 pero ya precio con tarjeta 5 99 si llevamos uno pero si llevamos tres nos los dan a 3 por 15 ahí está 3 por 15 me estuve trayendo 3 y aquí están los pantenes que los los cupones perdón que les estuve mencionando ahí está el de 5 de descuento cupón manufacturero después del de 4 un 14 3 dólares en 3 ahí muestra que es uno de 3 en 8 no sé por qué lo marcó así porque mi cupón dice que 3 dólares en pantene pero de todas maneras se estuvo aplicando el cupón que sería este cupón el de 3 en 3 no sé por qué me lo marcó en el recibo de 3 en 8 pero bueno de todas maneras me salió completamente gratis ahí está mi subtotal fueron cero fueron tres artículos 3 items no pagué más que los tax son 48 centavitos y la ganancia está por acá aquí está la ganancia 4 dólares sobre al comprar tres productos de la marca de pantene ahí está por si ustedes quieren aprovechar así es que está completamente gratis 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 así es que si ustedes tienen estos cuponcitos revisen su aplicación de cv ya que al parecer pues cv ya se está componiendo el sistema porque nos están mandando nos están mandando con citos ya muy buenos así solamente es cuestión de revisar su aplicación y pues bueno chicas eso sería todo y nos vemos para un próximo vídeo bye